Con ustedes, Nelly Barron. Un aplauso muy fuerte. Buenas noches. Mi nombre es Nelly Barron Macías. Me gusta más que mira Nelly, por eso siempre me presento como Nelly. Soy licenciada en Psicología, nacida en Ciudad Mante, Tamaulipas, originaria de allá. Estudié la carrera de licenciatura en Psicología hace ya un par de años. Estudié aquí en Tampico, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, desde hace mucho tiempo, muchísimos años, siempre tuve la inquietud por escribir, por redactar, por plasmar. Siempre ha sido algo para mí muy emotivo el leer a demás escritores que me han llevado a darme la oportunidad de poder plasmar las emociones que uno trae en sí. Mi libro se llama Catarsis en Fragmentos. Catarsis en Fragmentos es un título en el cual yo realmente lo que pensé bastante porque no sabía qué era mi libro. Yo empecé a redactar, empecé a escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y así me fui. Sin tener un hilo en la historia, sin tener algo concreto, yo decía, bueno, pues ¿qué es esto? Son puros pedazos, ¿sí? Son puros pedazos y realmente no sé si iba a llegar a algo. Al final de cuentas, y al final de leerlo muchas veces, de leer mis palabras, de leer lo que yo había escrito, pues me di cuenta que era más que nada una terapia para mí. Una terapia en donde yo plasmaba emociones, sentimientos, ideas, y realmente fue una terapia que me ayudó a crecer como persona, como ser humano y como profesionalista. Así que llegué a la conclusión de decir, bueno, pues esto más que nada, pues es una catarsis. Y en uno de los primeros fragmentos, así le llamo yo, está el título de catarsis, donde yo les explico a los lectores qué es la catarsis y qué es para mí la catarsis. Y entonces, bueno, son puros pedazos, entonces se va a llamar catarsis en fragmentos. Realmente esta historia, o estas pequeñas historias, porque realmente son microhistorias, donde cada una tiene vitalidad e importancia para mí en mi vida, fueron inspiradas por situaciones que de alguna u otra manera marcaron mi vida más preparada. Y yo realmente lo quise compartir con las personas para que se dieran cuenta de que hablar de las emociones es algo fundamental hoy en día. De que inspirarse a hablar de cómo te sientes, de cómo estás, de cómo eres, de qué es lo que quieres hacer contigo, es algo primordial hoy en día, porque no sabemos realmente los seres humanos qué es la inteligencia emocional. Nosotros no tenemos esa, vamos a decirlo así, costumbre de hablar de nuestras emociones. Nos guardamos todo, nos quedamos con todo y realmente es lo que nos hace daño en la vida. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos pasa y por qué nos transformamos tan seguido, porque a veces comemos bien, estamos bien, somos unas personas que nos cuidamos con nuestra alimentación y a veces estamos enfermos y nos damos cuenta que es por las emociones que traemos guardadas o por las emociones que reprimimos nosotros. Entonces con estas historias yo les quise dar a conocer a los lectores que se dieran la oportunidad de hablar con sus emociones. Yo trabajo como terapeuta, como psicoterapeuta y a mis pacientes lo primero que les digo es escribe, plasma, escribe, si no te gusta escribir, dibuja, si no te gusta dibujar, pinta, decora, haz algo. Las artes nos han llevado en el camino de la psicología a tener otra rama que se llama psicología del arte o terapia del arte, que esto nos ayuda de igual manera a descubrir emociones, a ser mejor personas, a manejar nuestras emociones y es un área de la psicología que todavía está muy, vamos a decirlo así, está muy verde. Muchos de los compañeros psicólogos no se animan todavía a involucrarse en el área de la psicología del arte o psicoterapia del arte, entonces yo les digo a mis pacientes bueno pues dibuja, si no te gusta dibujar pues escribe, si mi principal consejo a mis pacientes es escribe, escribe como te sientes, yo les digo a mis pacientes tienes una tarea, te voy a ver en una semana y tu tarea va a ser escribir tus emociones, que emociones tienes de aquí a una semana o que emociones tienes todos los días, para que así nosotros logramos ver un avance dentro de la psicoterapia. Pues muchas veces mis pacientes me hacen caso y tal vez no, pero los que si me hacen caso realmente me dicen, no sabes que yo no sabía como me sentía hasta que lo escribí y lo es algo mágico, o sea para mí es algo maravilloso el escribir el plasmar, es como yo lo manejo con mi libro, como les recuerdo son pequeñas historias donde cada una ha llevado a plasmar algo o una parte de mi vida, que en lugar de, vamos a decir, que de dejarme caer por esas emociones o por esas situaciones que estuve en mi vida o esos obstáculos que estuve en mi vida, en lugar de dejarme caer por ellos, los agarré como un aprendizaje, como una enseñanza y a partir de eso logré sobrellevarlo, logré superarlo.